Estuve leyendo que Nicolás me mandó un resumen. Hugo Chávez ingresado de emergencia. Hay que ver cómo... Qué cosa, ¿no? Qué cosa, dice... Claro, este parte de un laboratorio. Un laboratorio. Y luego esto ahora, bueno, corre por el mundo en cuestión de segundos. Y empieza mucha gente a preocuparse, será verdad. Se crea la duda, la incertidumbre. Empiezan amigos a llamar para acá, presidentes incluso. O a llamar a nuestros embajadores en tal parte, mire. Presidentes, llamando directo a embajadores. ¿No? Aquí llaman mucho, llama al pueblo ni se diga. Pero es parte de una campaña. De una campaña. Y muchos medios de comunicación. Aquí representados se prestan para la campaña. Es una cosa como morbosa. Morbosa. Es morbosa. Grosera, inhumana. Pero bueno, así está el mundo, ¿no? Así está el mundo, Nicolás. Qué buena lectura hiciste de la carta que... Que mandé a Naciones Unidas ante la imposibilidad de asistir. Me hubiese gustado ir. Pero bueno, bien representado por Nicolás. La carta termina con aquella, aquel verso de Alí Primera. Ayudemos a que sea más humana la humanidad. Paz. Queremos paz. ¿Cómo queremos paz? ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? Si no queremos cambiar al mundo. Si queremos dejar al mundo como está. El mundo está loco, loco. Sobre todo los que tienen más poder en el mundo. Una locura se apoderó de esos espacios y de esos actores. Y esa locura corre por los medios de comunicación y parece que no hay quien la pare. Y ustedes a veces atizan la locura. A veces inconscientemente. Ahora, qué bueno que asuman a conciencia lo que hacen muchas veces. La locura. Fíjate. Me valgo de tu pregunta para este comentario. Después te responderé algunas cosas. El presidente venezolano Hugo Chávez fue ingresado. Esto lo dice un diario, un periódico. No sé qué periodista firma esto. A lo mejor nadie. Y después lo agarra todo el mundo. Y lo repite y lo repite. Algunos dicen la fuente. Otros no. Otros lo repiten tal cual. Exactamente. El presidente venezolano Hugo Chávez fue ingresado de emergencia en el hospital militar. Y sus doctores consideraban el miércoles la posibilidad de trasladarlo al privado hospital de clínicas Caracas, donde podría ser mejor tratado de problemas de insuficiencia renal, dijeron fuentes cercanas a la situación. Fuentes cercanas. Nadie dice quién ni dónde. Cercanas. Las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato. Vaya, qué originalidad. Señalaron que el gobernante ingresó el martes en la mañana en el centro hospitalario militar tras sufrir un desequilibrio general de su estado físico. Eso sería, habría sido, oye, jueves, antier en la mañana. Comilla. Están citando aquí a alguien, a la fuente, ¿no? Se encontraba en un estado general comprometido. Dijo una de las fuentes. Que vio, vio, cuando ingresó al hospital militar. Vio. Comilla. Cuando llegó se encontraba bastante grave. Y fue por eso que lo tuvieron que traer de emergencia. Cierre comilla. Otra de las fuentes lo vio en mal estado cuando salió desde el palacio. Otra fuente me vio salir de aquí. En mal estado. Rumbo al hospital militar. Es como una novela, pues. El cual fue tomado de inmediato por integrantes del cuerpo de seguridad del mandatario. No se entiende muy bien que fue tomado, ¿no? El hospital. Ah, el hospital. El cual fue tomado de inmediato por integrantes del cuerpo de seguridad del mandatario. Las autoridades venezolanas han instaurado un férreo hermetismo en torno a la salud del mandatario. Quien retornó el jueves en la noche de La Habana, tras ser sometido a una nueva ronda de quimioterapia para tratarse el cáncer que padece. Pero la fuente del hospital militar dijo que Chávez mostraba un cuadro general de descomposición producto del intenso círculo de quimioterapia al que había sido sometido y que presentaba señales de insuficiencia renal que requiere de diálisis. El problema renal estaba motivando a los doctores a considerar el traslado al hospital de clínica Caracas, cuyas instalaciones cuentan con mejor equipo para tratar este tipo de dolencias. Lo dudo, ¿no? Por cierto. Lo dudo. Pero ahí meten el venenito de lo privado y lo público. Pero mejor que el hospital militar. Difícil. Para cualquier dolencia. ¿Sabes? Por otro lado, la fuente dijo que el mandatario presentaba un cuadro de aplasia medular. La desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea que estaba complicando su cuadro médico. Según médicos consultados, la aplasia medular puede ser total, afectando la producción de glóbulos blancos al igual que los rojos o parcial, cuando sólo restringe la producción de sólo uno de los dos tipos de células. El cirujano Gustavo León, quien ejerce la profesión desde hace 30 años en Miami, dijo que los ciclos de quimioterapia pueden provocar la aplasia medular, así como problemas de insuficiencia renal. Esto es cierto, puede provocar. Sólo que a Tribilín no le provocó nada de eso. Y ojalá que a nadie le provocara eso. Pero a mí ni el apetito se me quitó, pues, que era una de las cosas que me alertaban, mire. Estoy comiendo, mire, ya llegué a 90 kilos, Eva. Estoy preocupado porque ya llegué a 90 otra vez. Yo estaba en 84. Claro, no estoy haciendo mucho ejercicio. Estoy haciendo, pero suave. Cuando empiece a correr y a batear y a robarme la segunda base. Nicolás, ¿cuánto estás ahorita? Bajaste, ¿no? Sí, cuatro kilos. Bajó cuatro, Nicolás, porque ya dejó de comer los submarinos. Ajá. Anoche comimos y comimos pescado, ¿verdad? Sí, sano. Y no, yo le di chance a Nicolás anoche. Le dije, Nicolás, tú no tienes por qué seguir mi dieta. Porque estábamos anoche analizando varias horas, como tres horas. Me estaba él informando, pues, de todo lo de Nueva York. Y las reuniones, los mensajes que enviaron, compromisos asumidos, reuniones que tuvo allá con muchos grupos, presidentes, cancilleres. Entonces llegó la hora de la cena. Y me traen mi dieta, pues, pescado, con ensalada. ¿Qué más? Puré. Un puré. Y le digo, tú, tú. ¿Totones? Los totones los pedíos después. Ajá. Totones agregados ahí. Y no, Nicolás disciplinado dijo, estoy con usted, con la dieta. Le dije, si quieres un submarino. No, no, no. Sigue, sigue bien, sigue como va. Ajá. Sigo leyendo aquí la novela dramática esta de mi salud. Qué cosa. Hay gente que se divierte con esto. Pero bueno, que se divierta. O sea, lo lamentable es que generan preocupación en no poca gente en este mundo, ¿saben? Porque no poca gente me quiere en este mundo. Y yo los quiero. ¿Ves? Bien. Entonces dice, lo que dice el señor León, el doctor León, es cierto, de manera general, pues, los ciclos de quimioterapia pueden provocar, pero ellos toman y le insertan ahí una opinión seguramente seria. Una opinión seria, una opinión seria de un médico, a quien no conozco. A lo mejor lo llamaron y piden opiniones. Pero el cáncer que padece el mandatario también podría ser el causante de la insuficiencia renal, agrega el artículo. También puede ser por obstrucción del sistema provocado por el cáncer, indicó León. La obstrucción del sistema urinario, pues. Dice. Pudiera ser. Si continúa así, probablemente tendrán que someterlo aquí. Si esto lo dijo el doctor, aquí sí está fallando gravemente desde el punto de vista ético, ¿no? Pero pudiera ser una manipulación de todos los que arman esto. ¿Cuántas manipulaciones? Del que escribe, del que... ¿Verdad? Pero según esto, el médico habría dicho que si continúa así, probablemente tendrán que someterlo a diálisis. Ya me tienen en diálisis. Para poder quitarle las toxinas que el organismo no puede eliminar a través del riñón. Sería de los riñones, ¿no? León añadió que normalmente los problemas de insuficiencia renal provocados por el cáncer son irreversibles. A diferencia. Entonces era a diferencia. Aquí dice a diferencia de aquellos casos en los que son provocados por alguna infección o alguna obstrucción pasajera. Como el tema ese de los cálculos, por ejemplo, ¿no? Que a veces obstruyen y hay que operarlo o disolverlo. Bajo un escenario de insuficiencia renal permanente. Vean por dónde va la cosa. Los pacientes son sometidos a un tratamiento de diálisis con una frecuencia de tres veces por semana. Los problemas de infección son comunes. Esto es dramático. Los problemas de infección son comunes en los casos de pacientes que son sometidos a quimioterapia debido a que el tratamiento puede afectar significativamente el sistema inmunológico. Es largo esto. Una novela. Desde que comenzó el tratamiento, Chávez ha evitado el contacto físico con otras personas para reducir el riesgo de contagio. Yo lo he dicho, sí. Eso es por ciclo. En este momento, no. En este momento, no. Pero hay días en que sí, eh, cuidado. Son ciclos. El mandatario no ha divulgado el tipo de cáncer que tiene. Pregunta que tú me haces. Ni su grado de severidad. Pero admitió en julio que el tumor que les trajeron en La Habana tenía el tamaño de una pelota de béisbol. ¿Dónde está la pelota? Esa no es de béisbol, es calón. Ajá. Bueno, más o menos así. Yo no lo vi, pero vi las de las imágenes. ¿Eh? ¿Tú quieres que te diga más? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú le preguntas a algún amigo tuyo. Bueno, amigo a lo mejor sí. Pero a cualquier paciente, mire, ¿qué tipo de cáncer tienes tú? Dime. Anda al hospital ahí a preguntarle. A cualquier persona que tenga cáncer o que esté, y cómo es la cosa, y qué es lo que tú tienes, y cuál tipo es. No hay algo de morbosidad en eso. Yo lo le pregunto a ustedes, pues. Cada quien haga la reflexión que tenga que hacer al respecto de esto. ¿Eh? El mandatario no ha divulgado el tipo de cáncer que tiene, ni su grado de severidad. Pero admitió en julio que el tumor que les trajeron en La Habana tenía el tamaño de una pelota de béisbol. Y que estuvo en terapia intensiva tras una intervención quirúrgica de seis horas. ¿Qué más quieren? Una pelota, pues. Tenía un tumor. Ahora, ¿qué quiere que te diga yo? Que te saque el tumor y te explique aquí qué tipo de tumor era, y las causas, por qué, y el examen. ¿Qué es lo que tú quieres? Para alimentar la morbosidad. ¿Ese es lo que quieren algunos? Pues no los voy a complacer. No los voy a complacer. Un tumor maligno. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Que yo tenía aquí metido. Por aquí. Lo extrajeron. Afortunadamente, para los que me quieren y para mí, estaba encapsulado. Ya lo he dicho varias veces. El cuerpo se fue protegiendo. Y era una pelota dura. Ah, hubiera pasado el tiempo, a lo mejor se rompe, y psss, ¿qué es lo que pasa? Y se, ¿cómo se llama? Produce metástasis. Se va por los canales circulatorios y tal. Y ataca a otros órganos cercanos o a distancia. Eso ocurre. En el caso mío, afortunadamente. Y debo decirlo, gracias, entre otros, a Fidel, que insistió, insistió, insistió. Chávez. Yo le decía a Fidel, yo tengo la cumbre de CELAC. Tengo que cumplir con esa cumbre. Y le dije, después de esa cumbre, yo me voy a hacer todos los exámenes. Él me convenció. Y al día siguiente me mostró la foto. Mira la pelota que tiene ahí. Mira la pelota que tiene ahí.